Tras la empanada gallega de atún, una de las más populares, vamos hoy con la segunda que más me gusta, la de pollo. No nos vamos a complicar, de hecho estuve mirando recetas de rellenos y ninguna me convenció, así que al final he decidido hacer un guiso de pollo con cebolla, pimiento y algunos ingredientes más. Y respecto a la masa, para tener más variedad en el canal, he optado por una masa rápida, sin largos reposos, que no lleva levadura, a ver qué os parece. No os tengo que decir que la calidad de la materia prima es muy importante, pocos ingredientes pero de calidad harán de este plato típico todo un manjar. Aquí un pollo de corral, cortado en octavos, que salpimentamos y que inmediatamente vamos a dorar. Un chorrito de aceite en el bol de mi K-Cook Multi, como siempre os daré todas las indicaciones para que podáis preparar esta rica empanada en una olla convencional. Una vez caliente el aceite echamos el pollo y lo doramos. Lo haremos en dos tandas, pues como veis los trozos son bastante grandes. Mientras el pollo se va dorando picamos en juliana una cebolla. Medio pimiento rojo previamente lavado y que también picamos en juliana. Una vez tenemos todo el pollo dorado lo retiramos y reservamos en un bol para preparar el sofrito. Si os queda al fondo como el vaso de mi robot con el tostado del pollo ningún problema. Yo voy a poner las cuchillas para que mientras se cocina se vaya picando. Vosotros podéis picar el pollo antes de echarlo, dejarlo en trozos más grandes o triturarlo después de cocinado. Será indistinto el momento en que lo hagáis. En primer lugar echamos el ajo picado y sofreímos un par de minutos o hasta que empiece a ponerse dorado. A continuación incorporamos la cebolla. Salamos ligeramente y sofreímos hasta que empiece a transparentar. En este punto añadimos el pimiento y dejamos sofreír a fuego medio durante unos 10 minutos. Mientras tanto voy a deshuesar y deshilachar el pollo. Pasado el tiempo agregamos un par de cucharadas de postre de tomate concentrado, una cucharadita de carne de pimiento choricero y 3 cucharadas soperas colmadas de tomate triturado. En olla dejaremos sofreír 5 minutos a fuego medio, en mi robot todo más rápido. ¿Veis? Todo el tostado rico se ha disuelto con las verduras. Es el momento de añadir el pollo al sofrito, incluido el suquillo que ha soltado. Vertemos medio litro de caldo de pollo y dejamos cocinar a fuego medio durante una hora. Una vez pasado el tiempo de cocción rectificamos de sal si fuera necesario. Dejamos 5 minutos más y retiramos en un bol. La mezcla debe de estar fría cuando la echemos en la masa. Vamos ahora con la masa de empanada gallega express. Como veis ingredientes muy básicos de nuestra despensa, sin apenas reposo ni amasado. En un bol grande echamos 750 g de harina de trigo normal. Añadimos una cucharada sopera de sal y mezclamos con las propias manos. Incorporamos 225 g de aceite de oliva virgen extra y 225 ml de leche. Cascamos aparte un par de huevos tamaño L y los batimos ligeramente. Y sin más historia los añadimos alcohol. Mezclamos con ayuda de un tenedor hasta que todos los líquidos hayan sido absorbidos. En este punto pasamos a amasar con las manos. Es una masa muy manejable, que no necesita prácticamente amasarse. Simplemente hemos de integrar bien la harina con el resto de ingredientes. Si os es más fácil podéis volcar la masa sobre la mesa. De esta manera podemos trabajarla mejor. Formamos una bola y la volvemos a poner en el bol. La tapamos con un trapo limpio y dejamos reposar 15 minutos. No va a necesitar ninguna espera más. Partimos la masa en dos mitades, aunque una debe ser un pelín más grande que la otra. La más grande será la base de la empanada. Con ayuda de un rodillo estiramos la masa. Como veis no es nada pegajosa. Hemos de intentar hacer un rectángulo. Una vez bien estirada colocamos sobre la bandeja de horno. Yo la voy a hacer sobre mi plancha de 45 centímetros de largo. Estiramos bien la masa para que sobresalga por todos los lados. Echamos todo el relleno en el interior de la masa. Como veis el mío ha quedado muy picado, cosa que he hecho a propósito al cocinar en el robot con las cuchillas y a una velocidad para que picara así el pollo. El caldillo que tiene lo podéis escurrir si queréis, pero yo creo que es mejor dejarlo porque empapará la masa y la hará más jugosa y el relleno no se resecará durante el horneado. Troceamos dos huevos tamaño L, que ya tenemos cocidos y los repartimos por toda la superficie. Estiramos la otra mitad de masa que teníamos reservada. También intentamos darle forma rectangular. Con estos restos haremos las decoraciones. Le hacemos un agujero en medio de la masa. Con esto evitaremos que la masa se hinche y se pueda romper con el calor que se genera dentro de la empanada. Cubrimos la empanada. Doblamos los sobrantes de la masa de abajo pellizcando la masa de arriba para que quede sellada. Podéis decorarla como queráis, pero hacer trenzas es algo muy sencillo y queda muy resultón. Batimos ligeramente un huevo y pintamos toda la superficie de la empanada para que quede bien doradita. Horneamos a 200ºC con el horno precalentado durante 25-35 minutos hasta que esté dorada a vuestro gusto. Empanada lista y con una pinta y un olor riquísimo. Y para acabar os voy a enseñar lo que seguro todos estéis deseando, el corte. Ya os digo que esta empanada de pollo queda riquísima. Nos la hemos comido en un plis plas. Hasta la próxima receta. Un besito.